Toda la gente se merece un respeto, cabrón. Y te voy a decir una sola palabra. Profesionalismo. Eso es algo que tú no crees. ¿Sabes qué? Me da mucha pena. Pero tu dinastía, tu dinastía te aborrece. Si mi compadre Héctor viviera, se volvía a morir, cabrón. Pero sencillamente, toda esta gente de aquí se merece el respeto. Porque tú, por cada uno de ellos, vas a tragar. Y a lo mejor no alcanzas a tragar carne porque no la conoces, güey. Pero Guadalajara tiene las mejores carnes en su jugo. Las mujeres más hermosas. ¿Ustedes creen? Llenan a chivas de barro, cabrón.